El trabajo de los niños, que no se han trabajado, que no se han trabajado en el barrio de la ciudad, pero eso era un barrio. Yo no sé, yo no tenía ni idea de que se le había un barrio, como un barrio, que quería. Pero era un apartamento, el apartamento de los psicólogos. O sea, el cuarto baño, por fin, ahí nadie se ve. El cuarto baño sí, el minero dos sí, con la luz falta de la gente que viene. Y que no se veía. 4,000 dólares. Pero cuando es donde se ve, ¿sero, C desplazas? ¿Se vea? ¿Es de que? ¿Es de que? ¿Se vea, ¿se vea? ¿Se vea? ¿Se vea? ¿Se vea? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.